De manteles largos se encuentra el Hospital General de Cozoliacaque, Veracruz, ya que el pasado sábado 24 de agosto cumplió un año de su fundación. Por ello, el director Gerardo Villalobos comentó que esta obra ha sido de gran importancia para Cozoliacaque y de mucho apoyo para otros municipios de la zona, ya que este mosocomio cubre las necesidades de salud que presentan habitantes de la zona sur del estado. Sí, mira, es un evento que ya pues ansiábamos, ¿no? Hace un año tuvimos la apertura del hospital, estamos hablando un 22 de agosto. Esta fiesta, esta reunión es con motivo del primer aniversario de nuestro hospital de Cozoliacaque. ¿Qué especialidades tenemos? Sí, cómo no, tenemos la especialidad de ginecología, pediatría, cirujana, cirugía y tenemos cuatro anestesiólogos y las 24 horas del día con la atención de urgencias, atención de partos y atención de pacientes que ingresan las 24 horas del día. Sí, cómo no, la verdad, es una gran demanda que hemos tenido, hemos estado y le hemos quitado una sobrecarga de trabajo también al hospital de Minatitlán, que es nuestro enlace, y parte de Coatzacoalcos, porque la mayoría de las personas se iban hacia, directamente a Coatzacoalcos o Minatitlán. En este caso ya tenemos el apoyo, parte de nuestro hospital y le quitamos parte de gran demanda. Por su parte, el alcalde Cirilo Vázquez Parisi expresó que el primer aniversario del Hospital General de Cozoliacaque es un gran logro, ya que esta unidad médica trabaja con eficiencia. Asimismo, mencionó que es un orgullo que después de cinco años que estuvo detenida su construcción, fue en su administración municipal que logró concluirla, por lo que felicitó a todo el personal que labora en este hospital. La verdad es que es un gran logro para nosotros y sobre todo para, bueno, para el municipio de Cozolacaque, el hecho de que el hospital se haya concluido hace un año y bueno, que haya empezado a arrancar, y sobre todo que esté trabajando eficientemente con el personal que está laburando ahí, y que este personal, bueno, realmente tiene el empeño de sacar adelante a cada uno de los que llegan y se atienden en el municipio de Cozolacaque, ¿no? Tuvimos una certificación, una también con el dengue, y a nivel nacional se reconoció también, tuvo una certificación en el hospital de Cozolacaque, entonces eso es importante, obviamente hay que seguir trabajando y ahí estamos, ya vamos a estar trabajando y es un orgullo y sobre todo es un agradecimiento también al señor gobernador, que fue gracias a él y a su disposición que se pudo concluir ese hospital, que lleva más de cinco años parado y que con las gestiones que se hicieron ante el gobernador, bueno, se pudo terminar, ¿no? Para TBS Noticias, tvsureste.com